Para concluir todas estas facultades, atribuciones que tienen los jueces, también tenemos que ver lo que es la recusación y la excusación. O sea, que todo juez que está en funciones y está ejerciendo la jurisdicción a cargo de un juzgado determinado, puede ser controlado tanto por las partes y controlado por el mismo juez con respecto a las partes que van a intervenir en un proceso. Esto es lo que el código llama recusación y excusación. Recusación es cuando se lo quiere apartar a un juez de la causa y excusación es cuando el juez tiene alguna causa para apartarse de la causa o el litigio o el procedimiento que se le ha traído a su conocimiento. O sea, que lo que se va a controlar es la imparcialidad o la impartialidad del juez. Debe ser controlada por el mismo juez o por las partes intervinientes en el proceso según el artículo 14 en nuestro código. La recusación es la medida acordada a las partes. Podrán ser deducidas en cualquier momento del procedimiento o en un término determinado. Esta recusación se va a controlar del juez que no sea pariente, que no sea amigo, que no sea enemigo, que no tenga interés en la causa que se va a litigar, que no haya sido cliente, o si era un abogado en nuevas funciones, de que las partes no hayan sido clientes, que no las hayan patrocinado, que no sean socios de las personas jurídicas en las cuales van a intervenir. O sea que todas las causales de recusación las tenemos en el artículo 13. Esta recusación se puede dar para la parte actora en el momento en que se va a iniciar el proceso. O sea que en un principio y por el código anterior decía que tenía que ser deducida en el mismo momento en que se deducía la demanda. Pero en la actualidad, a través de los procesos, a través de los juzgados de gestión, donde están integrados por varios jueces, acá cuenta con los cinco días, que es el plazo mínimo que prevé el código para revisar un decreto o para revisar los cuales va a intervenir el juez. Entonces son cinco días. El término más corto, dice el código, que es para deducir la recusación por parte del actor. ¿Qué es lo que ocurre? En los juzgados de gestión en la actualidad, cuando ingresa la causa, que ingresa por la mesa de entrada única, la mesa de entrada única lo sortea a qué juez le va a corresponder. Entonces, cuando aparece el primer decreto y saben cuál es el juzgado con el juez que va a intervenir en la causa, allí tienen cinco días la parte actora para presentar su recusación. Que puede ser en ese mismo momento una recusación con causa o sin causa. Sin causa es directamente porque no, las partes, sin expresar ninguna causal, y especialmente las del artículo 13, van a poder recusar al juez. El juez se va a tener que expedir sobre esa recusación y lo va a volver a remitir. Si admite la recusación, o sea que si la parte ha dicho que lo recusa sin causa, normalmente el juez la acepta y envía el expediente nuevamente a la mesa de entrada para que se haga un nuevo sorteo y el expediente se radique ante otro juez. Esto ocurre, ya les digo, en los juzgados de gestión, donde es un solo juzgado y tiene cuatro, cinco o seis jueces. Entonces, ya no cambia de juzgado, sino que se radica ante otro juez del mismo juzgado. Los juzgados que en la actualidad siguen manteniéndose como juzgados unipersonales, como son todos los juzgados de paz letrados departamentales, en ese caso, que se lo vaya a recusar al juez sin causa, hay que interponerlo junto con la demanda, porque ya saben cuál es el juez que va a interponerlo. Hay que sortearlo al juez y no saben cuál es el juez que le va a corresponder que intervenga en la causa. Estas facultades son para el actor, o sea que en el momento de deducir su pretensión, va a tener que controlar el juez que le corresponda o que se le ha sorteado a los efectos de la intervención. Este control también lo puede hacer el juez de oficio, o sea, si el juez recibe una causa y se encuentra que está comprendido en cualquiera de las causales de recusación, se lo va a hacer saber a las partes como sospecha o directamente como excusación. O sea, si hay una causal de las que puede ser recusado con causa, como ser pariente de las partes, pariente, o sea, cónyuge, hijo, hasta el cuarto grado, de parentesco, el juez se tiene que excusar en forma automática, no puede entender en esas causas. Entonces, si tiene causal, si está dentro de las causales de recusación, el juez se va a excusar. Y si está dentro de las causales de sospecha, le va a hacer saber a las partes de que tiene una causal de sospecha con respecto a las partes que van a litigar. Entonces, le queda la facultad a la parte a los efectos de recusarlo o no al juez. Si el juez ha hecho conocer causales de sospecha y nadie lo recusa, va a seguir interveniendo en el proceso. Y después tenemos también la recusación con causa, que esta sí puede ser reducida en cualquier momento del proceso. O sea, ¿cuándo? Cuando aparezca la causal. O sea, que las partes consideren que el juez ha actuado en forma subjetiva, que le ha beneficiado a alguna de las partes, que ha anticipado su opinión en alguna resolución o en algo que ha dicho en el expediente, entonces se lo va a poder recusar con causa. La recusación con causa es en cualquier momento del proceso que no se haya dictado sentencia, o sea, que el límite de la recusación es la sentencia en la primera instancia, y van a tener que ofrecer la prueba que tengan, que consideren que tienen a su favor a los efectos de que el juez sea parte de la causa. Si el juez recibe la recusación y considera que es útil la prueba que han ofrecido, va a ordenar su producción en una audiencia inicial y en la misma audiencia, o cinco días posteriores, puede dictar el auto de recusación. Si considera que no es necesaria la prueba, directamente el juez la va a admitir o la va a rechazar. Si la admite, lo va a remitir a su juez subrogante o lo va a mandar a la mesa de entrada única, si es un juzgado de gestión, a los efectos de que se produzca un nuevo sorteo. En el caso de que no acepte el juez su recusación con causa, va a dar sus razones, va a dictar un auto y lo va a remitir automáticamente al tribunal superior, que sería a la Cámara de Apelaciones que le corresponde. Y la Cámara va a resolver si están dadas las causales. Si la Cámara no admite la recusación con causa, va a remitir el expediente nuevamente al juez que estaba entendiendo. Y si admite la recusación, se lo va a mandar al juez subrogante si estuvieran dispuestos la subrogancia de los jueces, y si no, si son los juzgados de gestión, lo podría mandar a la mesa de entrada para que se haga un nuevo sorteo después que va a seguir interviniendo en la causa. Esto es para la primera instancia, porque dijimos que la recusación con causa puede ser reducida en cualquier momento del proceso y que el límite es la sentencia. Pero en el caso de apelación que el expediente llegue a una Cámara que sea elevado porque se ha deducido un recurso, también allí las partes tienen la posibilidad de hacer este control de imparcialidad e impartialidad. Entonces, pueden recusar a algunos de los miembros que integran el tribunal colegiado. Pues las Cámaras son tribunal colegiado, están integrados por tres jueces, y cuando el expediente llega a ese tribunal, las partes, tanto actora como demandada, va a tener la posibilidad de recusar a algunos de los miembros de la Cámara. Si recusa a alguno de los miembros de la Cámara, el juez se va a tener que expedir, aceptando, o rechazando, si se aparta de la causa porque acepta la recusación, esa Cámara va a tener que ser integrada por un juez subrogante de otra Cámara para que quede compuesta por los tres miembros necesarios que tiene el tribunal colegiados. Profesor, y en ese caso de los tres que un juez es recusado, queda fuera, ese juez que va a venir a integrar el tribunal, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo sabemos quién es el que viene? ¿Ya está preestablecido? Está preestablecido, o sea que en las, por acordada, la Corte Fija la primera Cámara de Apelaciones los de la segunda los subroga la tercera, y así tanto está determinado quién es el juez subrogante en los juzgados de primera instancia como en los juzgados de Cámara y en la Corte cuál es la subrogancia en las salas, o sea que también esto se puede producir, la recusación o excusación se puede producir en cualquiera de las tres instancias porque es un control que tienen las partes hacia los jueces que van a intervenir en el litigio o en la pretensión que están litigando. Entonces, si bien no están en la ley orgánica de tribunales no está en los códigos procesales pero por sus facultades la Corte dicta las acordadas y tiene establecido de cada juzgado cuáles son los jueces subrogantes porque esta subrogancia se utiliza no solo para las recusaciones y excusaciones sino que también para la competencia las incompetencias si es una competencia cuál es el juzgado que lo va subrogando subrogar especialmente en los en orden distinto a las subrogancias que están en la primera circuncripción. O sea que la Corte tiene determinado siempre cuál es el juez subrogante. En los jueces de paz departamentales después que se crearon por la ley 8.279 la Corte sacó una acordada dictó una acordada en la cual le dio el orden de subrogancia de cada uno de los juzgados tantos de cada una de las circuncripciones. O sea que eso está determinado administrativamente. Profe, ¿y si el juez de la Cámara decide no aceptar la recusación? Sí, te escucho, se cortó. Si el juez de la Cámara decide no aceptar la recusación ahí los que van a determinar son los otros miembros de la Corte de la Cámara, perdón. No, si él decide no aceptar su recusación lo va a tener que mandar a la Corte. Ah, bien, lo deciden entonces los otros miembros del Tribunal con la Corte siguen a la distancia superior. Siempre, en el caso, claro, en el caso de rechazo siempre entiende el Tribunal Superior. Gracias. Acá no ocurre lo mismo que con las inhibiciones, o sea, cuando había inhibición de un juez, ¿qué es lo que ocurría? Que decíamos va a entender el Tribunal Superior del conflicto de competencia que se había producido. Acá no, no es el Tribunal Superior de ambos tribunales porque es una cuestión que se plantea entre los litigantes, actor y demandado y el juez. Bien, entonces, esta... Sí. Le puedo hacer una pregunta. Sí. En cuanto a la expresión que me decía la que grabamos recién de recusar sin causa cuando se inicia. ¿Sí? Sí. Cuando se inicia es la facultad o de control que tiene la parte actora y tiene cinco días para recusar sin causa. Ahora, para recusar con causa y tiene todo el procedimiento desde que se inicia hasta no se haya dictado la sentencia. Y en ese caso de que él lo haga sin causa y el juez no se oponga y proceda al demandado ¿le queda alguna facultad de defenderse de esa recusación si no está de acuerdo le perjudica? Por ejemplo, que entienda a otro juez o no tiene lugar. la posibilidad que le queda al demandado es suponete que la parte que le salió sorteado le corresponde para deducir la demanda. El juez acepta la recusación y lo manda al subrogante. Si el subrogante que le da traslado de la demanda al demandado no el el demandado no tiene alguna de las causales de recusación lo va a poder recusar a ese juez o sea el juez puede ser recusado una vez por cada una de las partes o sea que ese es el control que tiene tanto el actor como el demandado. Claro, claro, en ese caso tendría que tener una causal y no tiene que aguantarse que el actor excusó el otro digamos que recusó perdón, recusó. De recusar una vez una de las partes que van a estar en el juicio actor y demandado van a tener una oportunidad de recusar al juez que va si es al inicio o cuando es sin causa y cuando es con causa es a lo largo del procedimiento pero no podrían haber dos recusaciones del actor o dos recusaciones del demandado ¿entienden? Es una oportunidad por eso la oportunidad en la recusación sin causa es en el momento en que se inicia o en el momento en que se se tienen cinco días y la con causa podría buscarla indistintamente el actor o el demandado profesora si el artículo 15 que habla de la oportunidad se refiere a que deberá ser deducida por cualquiera de las partes antes de consentir cualquier trámite del procedimiento exacto por eso ¿un ejemplo de cualquier trámite? mire cualquier trámite lo que va a hacer va a sacar el primer decreto ¿no es cierto? lo que corresponda ese decreto la parte la parte actora lo puede recusar y cuando el demandado le den traslado de la demanda tiene cinco días para recusarlo al juez o sea que el código dice el trámite más corto esto del trámite más corto es ¿cuál es el remedio procesal que me provee el código para atacar los actos procesales y es la reposición y como la reposición se ha sido llevada a cinco días se entiende que ese menor término es el de cinco días porque es para que quede firme el decreto ¿me entendés? Sí profesor bien ¿podemos seguir? Sí gracias disculpen una vez se puede hacer cada parte la recusación sin causa pero ¿qué pasa si luego el juez que es subrogante una de las partes quiere recusarlo con una causa justa? ¿pueden ejercer otra vez esa facultad? es una vez una sola vez por cada una de las partes bien ahí solamente le va a quedar esa parte que tiene por ejemplo alguna enemistad por ejemplo con el juez solamente le va a quedar la posibilidad que el juez se expuse solo pero el juez se va a poder excusar cuando inicia el procedimiento y una vez que la causa quedó radicada ante un juez haya habido no haya habido recusaciones o con causa o sin causa pero si la hubieron el juez queda establecido en el mismo término que existe para controlar la competencia que sería hasta el auto de admisión de prueba una vez admitida la prueba ya no puede intervenir ninguna persona ni por el o sea ninguna persona ni ningún profesional que le cree alguna causa de recusación del juez o sea que hay un término por el cual se puede usar la recusación con causa y una vez que se radica ante el juez que ha sido sorteado o al juez que por naturaleza le corresponda al juez natural por la competencia creo que está en el último inciso del artículo 13 que queda establecida ante ese juez o sea que ya no hay motivos eh eh previniendo en la causa supónganse que admitió la la apareció la abogada cónyuge del juez en ese caso en ese caso se lo excluye a este tercero que ya no fue con el cual no se puede controlar esto de la el control de la imparcialidad y la imparcialidad o sea que directamente no se lo debe admitir para que siga tramitando el proceso les doy un ejemplo grosero a los efectos de que ustedes lo vean o sea hay un término que es este término que es hasta la admisión de la prueba eh que les quedó claro vamos vamos a seguir entonces con las excusaciones el tenemos además que este sistema de recusación o excusación se puede también ejercer por las partes con respecto a los integrantes del ministerio público los integrantes del ministerio público serían el el fiscal el fiscal civil el defensor oficial o la asesora de menores en este en el caso que se produjera alguna de estas causales de recusación de los de los representantes del ministerio público las partes van a poder controlar deduciendo una recusación pero ya la recusación se la van a plantear al juez que está interviniendo este le va a dar un traslado a los miembros del ministerio público y luego va a resolver ver si los excluye del proceso o si hay una una causal atendible o si van a seguir entendiendo la causa rechazando la recusación que se produce lo mismo puede ocurrir con los peritos designados en el proceso que las partes pueden controlar que a quien se haya designado no tenga ningún impedimento con respecto a las partes que estén interviniendo ya si la causal invocada afecta o no afecta a la imparcialidad de estos funcionarios que van a intervenir en el proceso bien esto sería lo de recusación y excusación vamos a pasar entonces me quedó un dudó con lo que dijo el compañero Mario o sea por ejemplo que si se presentó una recusación y por ejemplo no se le dio lugar y después a lo largo del proceso pasa alguna situación muy extrema que se yo que implique una imparcialidad alevosa perdón una parcialidad alevosa del juez no se puede presentar ya hice una recusación con causa o sea que se ha producido una causa que le podría permitir al juez apartarse en ese caso pero tendría que ser de alguna de las otras partes no una vez que ya se radicó el expediente de ese juez si ya hubo una recusación es por única vez la recusación no está en manos de las partes de deducir tantas de controlar esta imparcialidad y la imparcialidad ok gracias profesora entonces la competencia se puede decir si es que no me he confundido queda radicada definitivamente hasta el momento de la audiencia inicial respecto a las competencias hasta cuando el juez puede controlar la competencia de oficio hasta antes de admitir la prueba ya no puede haber recusación sin causa o sea ni pueden intervenir terceros que afecten la imparcialidad a querer intervenir en el proceso y que ya no ha sido controlado por las no lo han visto pero en la etapa inicial de los procesos de conocimiento es cuando se controlan todas las cuestiones de la parte general del código que es desde que se inicia la demanda hasta la admisión de prueba una vez que se admitió la prueba ya él va a seguir el expediente como como se ha quedado trabada la litis hasta el final pero esto lo vamos a ver más adelante o sea todos estos principios generales después los vamos a tener que ir aplicando en el desarrollo de un procedimiento o sea en el desarrollo del procedimiento de conocimiento o de cualquiera de los procedimientos que tiene legislado el código por eso la parte general es importante tenerla en cuenta porque si bien no está dispuesta después en cada uno de los procedimientos sino que se aplican en forma genérica o sea en cada etapa qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del procedimiento bien de nuestro código habíamos dicho de que dentro de las partes no es cierto que pueden intervenir en un procedimiento y dentro del órgano jurisdiccional tenemos al juez que es el primer sujeto necesario que tiene que ser designado por la jurisdicción a los efectos de que pueda existir un procedimiento y además teníamos al ministerio público el ministerio público que estaba representado por el fiscal civil por el defensor y por la asesora de menores los representantes del ministerio fiscal de la defensa y el popular sólo intervendrán en los procesos y casos expresamente señalados en el código civil y en las leyes especiales o sea recordemos que cuando vimos el órgano jurisdiccional dijimos que por un principio constitucional el poder judicial el órgano jurisdiccional iba a estar compuesto por el juez y por los ministerios públicos entonces este ministerio público como hemos dicho el ministerio fiscal va a intervenir cuando hay orden públicos en las cuestiones planteadas y siempre que intervenga el fiscal este puede ser controlado su imparcialidad como ya lo hemos dicho por las partes en el ministerio de la ley va a intervenir en los casos de ausencia de la justicia con goces con goces de beneficio no este es el el ministerio de la defensa popular que gocen con beneficio de litigar sin gastos y los ausentes o sea que el defensor oficial cuando va a intervenir o cuando se le va a dar intervención en primer lugar cuando las los justiciables lo requieran que no tengan los medios y necesiten contestar dentro de un proceso o necesiten iniciar una acción y no tengan los medios económicos por un principio de igualdad va a ser representado por el ministerio de la defensa el ministerio de la defensa tiene acordado el beneficio de litigar sin gasto o sea que esa esa investigación de que si la persona tiene recursos o no tiene recursos lo va a intervenir cuando las personas se las deciden de domicilio desconocido se los va a notificar o se les va a dar el traslado de la demanda a través de la de la notificación edictal y va y si no comparece al proceso a través de esa van a tener que darse intervención al defensor oficial para que el defensor oficial intervenga en representación de esta persona y lo haga en expectativa o sea que la contestación de demanda en el caso de una persona de domicilio desconocido en expectativa que quiere decir en expectativa de que el defensor no conoce el hecho que se está invocando y no conoce a las partes o sea que no tiene quien le facilite algún conocimiento sobre el hecho que se está litigando por lo tanto cuál es la actitud del es controlar la legalidad del proceso profe disculpe se corta muchísimo la clase conocimiento de alguna prueba puede ofrecer pruebas y puede intervenir en la producción de la prueba a los efectos de la legalidad de ese proceso que esta persona que está ausente porque no se le conoce el domicilio no esté indefensa en el procedimiento y después tenemos por otra causal que se le da intervención al defensor oficial también es en las cuestiones de derechos reales cuando se tramita un título supletorio o una usuf capión entonces normalmente se le da intervención a todas las terceras personas más interesadas en esa propiedad que se está tramitando esta usuf capión y en este caso también se le da intervención al defensor oficial para que el defensor oficial intervenga en la representación en el procedimiento y también lo hace en expectativa también puede representar a incapaces con capacidades restrictivas o todos aquellos que gocen que sean en condiciones de obtener un beneficio de litigar sin gasto y los ausentes o sea cuando se tramita la ausencia con presunción de fallecimiento siempre también va a intervenir el defensor oficial en representación de este de esta de esta persona que es ausente que no se la encuentra y que no está y el tercer ministerio el ministerio popular que interviene en los casos donde hay en los litigios civiles cuando hay intereses de menores o sea si bien en la instancia civil los menores van a concurrir al proceso a través de sus representantes el asesor de menores va a controlar la legalidad de esta intervención o esta representación que ejercen quienes son los representantes ya sea se les haya designado agentes de apoyo a los efectos de realizar ciertos y determinados actos si bien en el proceso civil el asesor de menores va a actuar en control de esa legalidad del proceso a los efectos que estén defendiendo controlados los intereses de los menores y de los incapaces ¿Lorita? Sí se entrecorta bastante cuando se está hablando entonces le vamos a pedir a los chicos que cuando no entiendan algo que diga la profe se lo digan porque ella no sabe que se le corta ustedes pongan la clase y háganselo saber bien bien no sé por qué se entrecorta es internet no se preocupe la ley sí ya sé que es internet no estamos en forma presencial lamentablemente no exactamente si no van entendiendo algo la interrumpen a la profe y ella va a volver o les va a repetir para que no se les corte la idea exacto porque si no se van a quedar con el tema entrecortado a medio gracias gracias disculpen bien gracias bueno estos son los órganos jurisdiccionales entonces que van van a intervenir o que componen el órgano judicial también sí disculpe que la interrumpa entonces el defensor oficial sería el único o serían los únicos que podrían responder o contestar en expectativa como porque no al no conocer a la persona porque se ignora el domicilio interviene el defensor oficial esta en expectativa es el defensor oficial el defensor oficial como no conoce a la parte que va a representar o por quien va a tomar intervención en el proceso va a controlar los actos procesales va a controlar que se que se produzca toda la prueba e incluso cuando llegue la etapa de los alegatos si tuviera prueba a favor de esa persona de domicilio desconocido que no compareció al proceso va a poder alegarlos el defensor pero en el primer inicio que interviene el defensor cuando hay personas de domicilio desconocido y contesta la demanda en expectativa ¿hay una verdadera por parte del defensor oficial o simplemente asistir a modo de que se respeten los derechos consagrados en la constitución para la persona que no está presente? el fin del defensor es que se cumpla el debido proceso en definitiva de que una persona sea juzgada con un debido proceso de acuerdo al principio constitucional o sea que no se evadan etafas que se cumplan todas las etapas procesales que se produzca la prueba con un debido proceso cumpliendo este que nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley gracias bien y además si disculpe entonces va a haber un miembro del ministerio de la defensa y un miembro del ministerio pupilar cuando hayan menores o solamente del ministerio pupilar porque dice en la filmina habla de cuando hay menores en los dos supuestos depende de la cantidad de partes que existan en el proceso por la actora y la demandada si actúa por una persona el defensor de domicilio desconocido va a actuar el defensor en representación de esta persona y si en ese proceso hubiesen menores lo va a representar el ministerio pupilar o sea va a controlar el desarrollo del proceso el ministerio pupilar nunca no se hace en parte el ministerio pupilar como representante legal o sea que lo que el ministerio pupilar también hace es el control de legalidad pero se cortó y no se escuchó lo que dijo pero se cortó lo que dijo no se escuchó nada ah bien les decía de que el ministerio de la defensa siempre va a intervenir en si fuese una persona con beneficio que no tiene para recurrir a la justicia el defensor lo va a patrocinar pero si fuese por una persona de domicilio desconocido lo va a representar o sea porque no está la persona entonces va a comparecer al proceso y va a contar va a contestar la demanda en expectativa y si está representando a una persona que se le desconoce el domicilio y es supónganse representante legal de un menor a su vez en el proceso por el menor en este caso por el representante legal va a intervenir el defensor oficial y por el menor va a controlar la legalidad del proceso el ministerio pupilar o sea que pueden intervenir los dos los dos ministerios o los tres ministerios en un procedimiento según los intereses de las partes que estén en litigio o sea que la intervención de uno de los ministerios no excluye la intervención de los otros no 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 porque en un procedimiento se puede pueden coincidir la intervención de todos o sea si el ministerio fiscal que es el que controla el orden público o sea que si en una causa se está litigando una cuestión donde está interesado el orden público se le va a dar intervención al ministerio fiscal si dentro de esa causa que está que está en interés el orden público ocurre lo de la persona de domicilio desconocido se le va a dar intervención al defensor oficial y si a su vez una de las partes en el proceso fuese un menor o una persona con discapacidad o con apoyos especiales va a actuar en del procedimiento el representante es el que va a representar o va a tener la legitimación para representar al menor dentro del procedimiento este órgano y los funcionarios judiciales o sea que la organización del órgano no solo está por quienes ejercen la jurisdicción sino por aquellos terceros que son los que colaboran en el desarrollo del proceso y dentro de estos funcionarios judiciales tenemos a los secretarios a los prosecretarios a los oficiales de justicia a los oficiales y a los empleados o sea aquellos que están en las distintas funciones de el desarrollo del procedimiento y los juzgados unipersonales que todavía los tenemos en los juzgados de gestión tenemos tres categorías de secretarios o sea tendríamos los prosecretarios jueces después tenemos los secretarios y las secretarías están divididas entre la secretaría de gestión que sería la de mesa de entrada la secretaría de proceso y la secretaría de audiencia y para en cada uno de esas secretarías hay un funcionario que cumple el cargo de secretario y después están las oficinas de medidas judiciales que esto lo cumplen los funcionarios los oficiales receptores y los oficiales de justicia y el resto del personal está el jefe de mesa de entrada y están los auxiliares que hacen a la composición del juzgado estos funcionarios también pueden ser controlados por la actividad de las partes dentro del proceso así es que los secretarios también pueden ser recusados como ya les dije como en el trámite de que se recusa al ministerio público o sea que ya es a través de un incidente y el juez le da intervención le da traslado de la recusación al funcionario el funcionario va a dar sus razones lo va a aceptar lo va a rechazar y después el que resuelve si lo va a mantener en el desarrollo del procedimiento o lo va a apartar y en consecuencia si lo aparta se va a designar dentro de las subrogancias que tienen los secretarios también quien va a seguir interviniendo en la causa cuáles son las funciones que va a cumplir la jurisdicción a través del órgano y el órgano fundamental es la existencia del juez a los efectos de que los particulares puedan dirimir sus conflictos ante un órgano jurisdiccional a cual se les va a pedir o se les va a dar el derecho de peticionar a las autoridades para resolver su conflicto vamos a pasar a analizar quienes van a ser las partes que van a peticionar al órgano jurisdiccional ah no antes de pasar a los órganos del a los al me 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 que ha traído incorporado el código el nuevo código procesal y es la posibilidad de incorporar un sujeto al proceso a los fines de que se que exprese opinión fundada sobre las cuestiones traídas a resolver esta figura la ha incorporado el nuevo código en el artículo 46 inciso 2 para incorporar a estos terceros que solo van a emitir su opinión o sea que son invitados por el juez o por el juez o por el una complejidad que se torne necesaria estos amigos del tribunal o amigos curie son una física o jurídica de acreditada especialización y conocimiento en la materia de que se trate la cuestión planteada en el litigio o sea es lo que compleja o que se necesite del conocimiento científico o personas jurídicas o entes dedicados al estudio de determinados temas los cuales van a poder aportar información al tribunal y a las partes a los efectos de poder resolver en forma concreta y precisa la cuestión que se está tramitando esto se lo usa mucho o la mayor factibilidad que hay para usarlo son en las cuestiones del medio ambiente donde hay instituciones científicas que estudian sobre el tema del medio ambiente y ante el caso de tener que resolverlo y podría llamárselos invitárselos o estas instituciones o estas personas podrían pedirlo voluntariamente para que se los admita a dar su opinión sobre la resolución de un conflicto determinado puede ser de medio ambiente puede ser cuestiones colectivas o de derechos colectivos donde realmente se necesite un conocimiento especializado de un tema determinado podrán intervenir en cualquier instancia judicial estas personas o sea que ya sea por pedido de parte o porque el tribunal los llame se los va a permitir que se incorporen al proceso a los efectos de dar su dictamen por lo general o por recomendación este dictamen puede ser pedido por escrito o en forma oral en los en cualquier momento si es escrito se le va primero se los va a invitar a intervenir después se le va a hacer saber a las partes quiénes son los que van a intervenir y hacerlo conocer para que controlen ¿no es cierto? también las partes este principio de impartialidad y una vez que esté aceptado dentro del proceso se les puede pedir un dictamen escrito o se los puede hacer comparecer a la audiencia final para que lo expongan en forma verbal y darle la posibilidad por eso esta intervención va a que sea que tengan estos conocimientos sí se le sigue cortando mucho quizás si apagando la cámara puede ser que le funcione mejor el internet esperate como estoy con el no sé si a mí o a mis compañeros también se les corta pero yo no la escucho dos palabras seguidas no realmente vamos a sacar la cámara no pero es que si saco la cámara no no tengo el power profe me parece que esas son dos funciones distintas uno puede presentar sin necesidad de la cámara si norita si quieren coloque ahí no mostrar la cámara y trate de compartir de nuevo sí sí bueno vamos a ¿me escuchan? sí ahorita sí ahí por lo menos me escuchan ¿ahí me escuchan? ahora sí la verdad es que no sé qué hacerle para que la internet porque ya cuestión de conexión no es no sé nunca he tenido problemas de de la de la voz pero bueno siempre aparecen en internet estas cuestiones pasan no se preocupe pasan pasan si quieren no lo compartan el power mientras que escuchemos bien por eso le preguntaba si ahora porque no lo estoy compartiendo si tocan presentar ahora podría compartirlo si le sale ahí abajo donde dice presentar ahora sí pero lo que pasa es que tengo tengo el power abierto bueno no se preocupe si podemos avanzar chicos les parece que la profe avance ahí está a ver si lo puedo comparte ahí ahí está ahí está no está está mostrando lo que tiene abierto que es una la pantalla donde tiene los distintos archivos ah bien entonces voy a cerrar esto no ahí no lo estoy compartiendo no toque el nuevo ahí donde dice presentar ahora sí y ahí ahí tiene tres opciones sí cuál le figura pantalla conflicta una ventana y una pestaña fíjese en una ventana ahí lo comparte no todavía no le tiene que salir cuando toca una ventana un cuadro más chiquito y en donde tiene el power ahí chiquitito sí pero no no llego ahí ahora lo tiene abierto el power ahí en la pantalla ahí lo abro el power lo tengo minimizado ahí lo aumenté pero me ocupa toda la pantalla bien a ver si toca ahí donde dice tu pantalla completa no le sale para elegir el power point no los veo ustedes me lo quiere mandar y yo lo comparto o si quiere seguir con la clase y después lo subimos sigo con la clase después se lo subimos bueno bueno en una de esas entre tantas idas y venidas se ha ahora me escuchan bien sí bien entonces vamos a terminar con este esto que van a ser terceros que van a venir a informar al juez y a las partes sobre un tema determinado la intervención de estos terceros podrá ser por a pedido de parte o por el pedido espontáneo pero para que puedan intervenir se va a existir un trámite que va a ser incidental si los invita al tribunal le va a hacer saber a las partes y si ellos se ofrecen espontáneamente en el expediente también se les va a dar intervención a las partes y se los va a aceptar o no se los va a aceptar si se los acepta se les va a dar la posibilidad que se expidan va a ser escrito para que informen a todas las partes como se tratan de temas científicos o de alto que puedan ser interrogados ya con conocimiento de las partes que intervienen en el proceso normalmente se van a ser designados estos terceros en los procesos que tienen un alto grado de dificultad técnica o científica a los efectos de esclarecer el objeto de la litis y de establecer si corresponde o no corresponde la pretensión no son partes en el proceso sino que son terceros que vienen a colaborar en el conocimiento y a su vez y su dictamen no es vinculante que quiere decir que lo que ellos digan sobre el tema en cuestión que se está investigando no lo va a obligar al juez a tener que utilizar sus argumentos o sea que el juez que va a dictar la sentencia va a poder usar los argumentos que ellos hayan manifestado en el expediente o directamente no utilizarlos y no hacer referencia al juez por eso se llama que el dictamen de estos terceros es no vinculante no lo obliga al juez o sea como son como es el dictamen del ministerio público la cuestión van a intervenir van a ser escuchados van a dar sus opiniones que pueden o no pueden ser utilizadas por el juez en la sentencia esta es una nueva figura del código anterior y bueno para colaborar en el resultado de una de las sentencias porque cada vez las cuestiones son más complejas y al efecto de ser más compleja se necesita más conocimiento o más información científica a los efectos de resolver una cuestión pero ya lo dijimos no es en todo o en cualquier expediente sino que realmente tiene que haber una cuestión que necesite de rigor científico y de conocimiento especial puede ser utilizado en cualquiera de las instancias lo puede convocar o se pueden presentar en forma espontánea en una en un proceso de primera instancia en cámara o en recursos extraordinarios bien ahora vamos a pasar habíamos dicho que tenemos integrado el órgano jurisdiccional tenemos que van a ser como los vamos a controlar existiendo este órgano jurisdiccional van a van a ser los habitantes o los justiciables quienes van a poder recurrir a peticionar a las autoridades a través del órgano jurisdiccional a través del ejercicio de la acción para desarrollar un proceso en un procedimiento determinado esto es lo que nos tiene que quedar claro que es en el ámbito jurisdiccional del poder judicial entonces vamos a ver hemos comenzado esta esta clase con los sujetos del proceso hemos visto aún aún las clases de sus dos del órgano ahora vamos a ver los sujetos procesales con respecto a las partes que pueden intervenir en el proceso cuando hablamos de parte hablamos de actor y de mandado porque en un proceso siempre va a existir un actor un demandado y el órgano jurisdiccional que es el juez es el tercero necesario para dirimir las cuestiones de los particulares o sea que siempre vamos a tener dos partes hemos venido viendo todo el desarrollo del ejercicio de la acción del proceso de la jurisdicción o sea esta teoría tripartita que necesitamos de la jurisdicción de la acción y del proceso a los efectos de resolver un conflicto a los sujetos del proceso también lo han definido los distintos si es que Cheo Venda nos dice que es parte el que demanda el nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley y aquel aquel contra el cual esa actuación de la ley es demandada o sea que en definitiva que nos dice que es parte el que demanda el nombre propio o sea aquel que tiene un interés propio un derecho propio y a cuyo nombre se demanda esto ya a cuyo nombre se demanda hace referencia a la capacidad procesal o sea que la primera parte el que demanda el nombre propio a la capacidad propia a la capacidad de derecho que tiene cualquier persona de peticionar o ejercer la acción y en cuyo nombre se demanda nos estaríamos refiriendo a la capacidad procesal una actuación de la ley que sería el ejercicio de la acción y aquel contra el cual su acto es acto demandada o sea que está dirigida este ejercicio de la acción contra una persona determinada lo cual nos va nos determina lo que en definitiva nosotros conocemos como el actor y como el demandado Was es autor de derecho procesal también simplifica esta definición y dice que parte es quien pretende y frente a quien ejercer la pretensión el que ejerce la acción y contra quien y frente a un tercero del cual se pretende una acción o un derecho determinado Podeti nos define como parte en el proceso son quienes han pedido protección al órgano jurisdiccional como actor demandado o tercerista y no y no son sus representantes sean necesarios funcionales o convencionales o sea que nos simplifica más aún ¿no es cierto? la definición porque nos dice que son que partes en el proceso son quienes piden la protección jurisdiccional es lo que habíamos dicho con la existencia del órgano cualquier justiciable o cualquier habitante puede pedir una protección al órgano jurisdiccional ¿en qué calidad? de actor de demandado o de tercerista y son estos por derecho propio que van a actuar ejerciéndose van a ser los que van a tener capacidad procesal y no el derecho de peticionar a las autoridades o sea ¿sí? ¿puede repetir lo último que se cortó? Sí con respecto a la definición de Podeti Sí, profe Bien en la definición de Podeti tenemos que partes en el proceso son quienes han pedido protección al órgano jurisdiccional ¿quiénes son estas personas que piden la protección? Todo aquel que tiene capacidad de ejercer un derecho ese derecho ¿cómo lo puede ejercer? como actor son aquellos que tienen un interés jurídico protegido por la ley sustancial y no son sus representantes sean estos necesarios funcionales o convencionales es el actor el demandado o el tercerista pero no sus representantes estos representantes son los que nos van a determinar la capacidad procesal de quienes van a poder intervenir en el procedimiento en representación de que últimamente tienen un derecho protegido esto es lo que nos quiere decir Podeti en su definición de esta definición vamos vamos a captar ¿no es cierto? de estas definiciones vamos a captar que ¿quiénes son las partes en el proceso? las partes en el proceso son el actor y el demandado y el órgano jurisdiccional que sería el juez ¿por qué? porque el procedimiento es un diálogo que comienza a través de un tercero porque las partes en definitiva no logran solucionar su conflicto o sea que si A y B tienen un conflicto que no lo pueden solucionar por ningún medio o que no llegan a un acuerdo van a requerir la intervención de este tercero imparcial e impartial que es el juez entonces el diálogo ¿cómo se va a comenzar a producir? A que va a ser el actor le va a solicitar al juez que se le haga cumplir a un tercero una pretensión determinada a través del ejercicio de la acción entonces le va a cumplir ¿cuál es el conflicto que tiene? el juez se lo va a hacer saber al demandado ya que al demandado le va a dar intervención para que opine dentro de este procedimiento y que le conteste nuevamente al juez porque el demandado siempre le va a contestar al juez y el juez le va a dar intervención que corresponde al actor o sea el procedimiento en sí es un diálogo tripartito actor juez demandado demandado juez y juez actor o sea como si no hubiese una comunicación directa entre el actor y el demandado ahora estas personas que ejercen una acción y tienen una pretensión frente a un pretendido tienen que tener capacidades y estas capacidades son las que nos da la ley sustancial y la ley sustancial nos pone como principio general en materia de capacidad es que toda persona es un ente habilitado para adquirir derechos y contraer obligación a esas personas no le fueren expresamente prohibido o sea esto está ratificado 2 y artículo 141 o sea que toda persona todo habitante y si decimos toda persona hablamos desde su concepción hasta su muerte entonces todas todas estas personas que están atribuidas que tienen capacidad y que son personas que están habilitadas para adquirir derechos y contraer obligaciones ya sean físicas que serían estas que hemos anunciado y las jurídicas que son aquellas que son creadas por ley y que desde el momento de su inscripción adquieren todos los atributos de una persona o sea personas tanto las personas físicas como las personas jurídicas van a están dotadas de capacidad que le corresponde profesora si la persona jurídica es solamente desde el momento de su inscripción o puede ser desde el momento de la constitución de la persona jurídica porque puede estar constituida existir y si mientras no está inscripta es una persona jurídica irregular y como esto sucede en la realidad bueno hay normas especiales para las personas jurídicas que son irregulares o sea o sea la persona jurídica nace inscripta pero ¿qué ocurre? que a veces no se le inscriben o tiene un trámite previo ¿no es cierto? porque hay el trámite anterior que es el acta de constitución la escritura pública de constitución y de pero cuando a la persona jurídica se le adjudican los atributos de una persona y es desde el momento de la inscripción una persona irregular y si es una persona irregular una persona jurídica irregular no le alcanza que se haya constituido porque si es una SRL una sociedad anónima o de todas las las o sea que la identidad total de su validez y su inscripción es a partir de su inscripción y si no tenemos situaciones particulares para aquellas que no tienen terminado su trámite y que las llamamos las sociedades irregulares o sea que para ejercer los derechos a través de sociedades que acá pero es a los efectos de que usted la idea de que tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden recurrir al ejercicio de sus acciones y lo van a poder van a poderlo peticionar a las autoridades este principio propio del derecho sustancial profe se corta bien no sé qué hacer para que me puedan escuchar ahí me escuchan sí se la escucha bueno vamos a comenzar de nuevo entonces no de nuevo vamos a continuar entonces dijimos que el código civil o sea que el derecho sustancial nos regula este principio general de la capacidad de las personas y las pone a todas en igualdad de condiciones a los efectos de ejercer su acción y de peticionar a las autoridades ya sean personas físicas o sean personas jurídicas este principio propio del derecho sustancial decíamos adquiere ciertas particularidades en el derecho procesal pues si aquel se refiere a la capacidad para ser titular de la relación jurídica sustancial a la capacidad de que si puede o no puede peticionar a las autoridades el principio lo vamos a relacionar con respecto a la capacidad que tienen las partes o la capacidad que vayan a tener estas de ser parte el principio general es que todas las personas todas las personas físicas o jurídicas pueden peticionar a las autoridades y pueden ejercer su acción podría darse el caso en que esa titular carecería carece de capacidad procesal que es lo que ocurre acá o sea el código nos habilita a todos los sujetos o a todos los justiciables o a todos los habitantes del país a ejercer nuestros derechos pero también nos regula la ley sustancial cuáles son las capacidades que tenemos cuando estas capacidades no me permiten ejercer un derecho lo van a poder ejercer a través de sus representantes yo acá les puse un ejemplo muy simple que dice un menor titular de un bien por sus padres por supuesto porque si es un menor de edad o sea toda persona tiene capacidad dijimos desde su concepción hasta su muerte pero en la vida y si tenemos a un menor el menor va a tener derecho a ejercer sus derechos o a ejercer su pretensión o sus peticiones con respecto a un hecho determinado pero ¿qué es lo que ocurre? que no va a tener la capacidad plena y si no tiene capacidad si es un menor la van a tener que representar los padres para que tienen y ejercen la patria potestad a los efectos de ejercer los derechos o defender los intereses de sus hijos menores lo mismo nos ocurriría con una persona jurídica porque la persona jurídica si bien adquiere todos sus atributos a partir de la inscripción en la inscripción que se inscribe un estatuto es el que va a decir cómo se va a regir cuál es el nombre cuál es el domicilio cuál es el objeto para lo cual representar a esa persona ideal ¿no? que lo ha permitido que lo cree la ley y esa representación la va a ejercer o un gerente o un presidente o un tercero al cual se le haya adjudicado esa representación a través del estatuto y ese órgano de administración que ejerza la administración y la representación de esa persona jurídica va a tener que estar designada por el cuerpo o los representantes de la sociedad tenga la capacidad de representarla entonces esa persona también va a ser un representante legal de la persona jurídica que es distinto porque el representante siempre va a ser una persona física pero de la persona jurídica a la cual se vaya a representar también tenemos otras cuestiones aquellas personas que tienen discapacidad o que tienen tutores especiales o se les han designado representantes de apoyo ante el ejercicio de los derechos de estas personas lo van a tener que hacer a través de su representante y si es una persona mayor con la plenitud de su capacidad a las autoridades a través del ejercicio de la acción a través de la pretensión que contenga la acción y en el desarrollo del procedimiento profesora va a dar las capacidades generales o sea las capacidades que tenemos como personas desde que nacemos y hasta que morimos y este derecho que nos crea con respecto al ejercicio de la acción un interés jurídicamente protegido entonces por eso tenemos que distinguir esta capacidad sustancial de lo que va a ser porque esta es la capacidad de derecho que nos concierne la ley desde la constitución y las leyes civiles comerciales penales que se legislan en la nación entonces esa capacidad es la capacidad sustancial la que ustedes han visto ya en derecho civil 1 donde vieron todas las capacidades y las actitudes y los atributos de la persona eso lo seguimos manteniendo porque todas las personas que van a tener son justiciables y tienen derecho a peticionar a las autoridades ahora vamos a ver la ley sustancial lo vamos a tener que llevar al proceso y acá vamos a tener que distinguir quiénes son los que tienen capacidad procesal o sea cómo voy a poder desarrollar todas las etapas de un procedimiento y quiénes lo van a poder hacer el principio general es decimos todas las personas físicas o jurídicas que tienen capacidad para ser parte se hallan o sea de la actitud necesaria para ejecutar personal porque nos está determinando que es el derecho al ejercicio de la acción esta capacidad procesal es la actitud legal de ejercer los deberes y las cargas innecesarias o sea que este sujeto que tiene derecho a peticionar a las autoridades va a tener que acudir ante o a través de sus o sea que si es una persona que tiene plena capacidad de las que a peticionar o a ejercer la acción por sí o sea por su propio derecho va a ser la persona que directamente ejerza su derecho ante el órgano jurisdiccional si fuesen personas menores de edad fueran personas con discapacidad fuesen personas que tienen designado a sus representantes van a tener que acudir a peticionar al órgano jurisdiccional a o sea a través de los representantes que tienen designado supónganse hay una un menor de edad que ha sufrido un accidente de tránsito tiene derecho a reclamar a ejercer la acción y a través de la la indemnización pero esta persona no tiene capacidad para peticionar a las autoridades entonces a través de quién lo va a poder hacer a través de sus representantes legales que es el padre y la madre quien ejercen la patria potestad del menor si fuesen las personas que tienen designado representante lo van a tener que hacer a través de su representante si son personas jurídicas también van a peticionar a través de ese representante que tienen que es legal y que además van a tener que cumplir todas las cargas inherentes a las partes o sea si inician la acción ejercen el impulso procesal y realizan una petición van a tener que cumplir con las cargas de llevar adelante ese proceso obtengan una sentencia favorable es a través de el movimiento les queda claro esto de quienes pueden recurrir procesalmente a peticionar al órgano jurisdiccional si profesora bien o sea que llévenlo y véanlo en forma comparativa entre lo que es la capacidad general que nos da el código civil y esta capacidad procesal que nos obliga a cumplir las cargas inherentes al desarrollo del procedimiento esas son cumplir con las cargas que son de la calidad de parte esto nos lleva a establecer una diferencia entre la capacidad para ser titular de derecho que es la legitimación a causa y la capacidad para realizar los actos procesales con efectos jurídicos que es la legitimación a proceso o sea que es esto de la es la legitimación a causa es la capacidad para ser titular del derecho o sea si la ley sustancial me dice que toda persona que ha sido dañada tiene derecho a reclamar una indemnización o que ha sufrido un daño tiene derecho a reclamar una una indemnización quien va a ser el legitimado ad causan el que ha sufrido el daño o sea que si no ha sufrido el daño la pretensión realizar los actos procesales con efecto jurídico va a ser el legitimado ad proceso por qué porque ya vimos que esta persona esta persona que ha sido afectado o ha sido dañado o que tiene legislado derechos de fondo a los cuales le va a permitir ejercer una pretensión el que celebró un contrato y no se lo cumplieron el derecho a ejercer la acción un contrato que celebró celebró un contrato de acuerdo a las reglas del código civil o del código comercial no fue cumplido tiene derecho a pedir la exigencia de que se cumpla con esta obligación que ha quedado incumplida pero esta legitimación ad causa no es la capacidad para realizar los actos procesales con efectos jurídicos que sería el legitimado ad proceso ¿por qué? porque el legitimado al proceso es el que comparece al proceso y tiene que cumplir con la realización de todos estos actos y la persona común el habitante común si quiere recurrir a la justicia no lo lo va a poder hacer por derecho propio pero la ley le impone que necesita necesita un patrocinio letrado entonces la parte el afectado en sus derechos que están legislados en el derecho sustancial va a necesitar de un abogado a los efectos que lo acompañe a peticionar en este caso sería una legitimación por derecho propio de la persona afectada y la ley procesal dice pero no puede venir solo usted al proceso sino que necesita un patrocinio letrado también en este caso sería el directamente cuando hay un afectado pero el afectado por la norma sustancial o el que le está dando el derecho podría ser un menor podría ser un incapaz que tuviera designadas personas de apoyo o podría ser una persona jurídica entonces el que va a tener la capacidad ad processum es el representante legal pero el que tiene la legitimación ad causum o sea a quien se le ha afectado el derecho es a su representado ya sea el menor el que tenga incapacidades o la persona jurídica entonces no es lo mismo la legitimación ad causum porque que es la que nos da el derecho sustancial que la capacidad procesal para estar en juicio porque todas aquellas personas que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos van a tener que recurrir al proceso o al ejercicio de la acción a través ¿me escuchan? ¿me escuchan? en fin ahorita se corta se corta mucho sí pero la verdad que no sé qué hacer para el que pero esta parte le hago una una consulta con respecto a la legitimación ad causum y ad processum en el supuesto en el último que estaba hablando que se cortó justo de un menor el legitimado ad processum sería el representante legal póngase el padre y el abogado en ese caso también sería es que no se cortó la pregunta llegaste al menor también sería no 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 te escuché la pregunta claro que en la legitimación ad processum sí el representante legal es el padre del menor a su vez el abogado también tiene la legitimación ad processum no primero entendamos lo que es legitimación sustancial ad causum y después lo que es la capacidad procesal la legitimación procesal después que entendemos eso vamos a traer a los representantes ¿por qué? porque el menor es el que tiene el derecho en ese caso suponete que el menor sufrió un daño porque se cayó a un pozo que había en un lugar público el menor que sufrió el daño tiene derecho a una indemnización ¿por qué tiene derecho a una indemnización? porque es un principio que está establecido en el código civil todo el que causara un daño o el que sufriera un daño tendrá derecho a una reparación integral dice el código civil entonces ese derecho a es pero el menor no tiene la capacidad suficiente para recurrir a las autoridades y hacer su reclamo entonces quienes lo van a representar en el ejercicio de la acción son los padres entonces el legitimado ad causan es el menor y el legitimado ad proceso son los padres que son los representantes legales del menor o sea es la facultad que le da la ley para que esa persona que tiene un límite a su capacidad y los padres lo van a representar a los efectos de poder desarrollar el procedimiento que está fijado a los efectos de obtener esa reparación integral ¿me entendés? si perfecto gracias bien esto es lo primero que ustedes tienen que distinguir la capacidad que nos da la ley sustancial para reclamar o sea nos inmune nos da un interés jurídico determinado nos protege y nos da los lineamientos generales de cuáles son el resguardo de los derechos pero a veces profesora esas personas o esos esos justiciables afectados no tienen su plena capacidad entonces recurren tienen que recurrir a los representantes legales para que los representen en el proceso porque si no no podrían ejercer la acción y no podrían desarrollar el procedimiento bien una alumna que me decías profesora yo le quería hacer la pregunta continuada con la de mi compañero en el caso este que se pone el ejemplo del menor donde los representantes legales conforme del código civil y comercial serían los padres del menor exacto bien ahora como usted también dijo en la clase la ley les exige que estén acompañados de un abogado claro eso lo vamos a ver ahora vamos a ver después o sea como el tiene plena capacidad y puede peticionar por su nombre ¿no es cierto? por derecho propio al órgano jurisdiccional pero cuando esta persona reclama al órgano jurisdiccional el órgano jurisdiccional le va a decir mire pero tiene que venir con un abogado pero todavía no le he definido eso o sea el abogado no va a cumplir distintas funciones dentro del proceso pero toda petición que se haga la jurisdicción siempre va a ir acompañada por un abogado esto tenerlo como principio general o sea vamos a ver después los distintos casos en que va va a intervenir y en que calidades va a intervenir el abogado pero lo primero que ustedes tienen que distinguir es esta legitimación ad causan y la legitimación ad processan o sea uno es el derecho que proviene de la misma ley y la proceso es ejercer una acción a través de un representante porque no todas las personas tienen la plenitud de sus actitudes a los efectos de hacer los reclamos que nos facilitan en el caso del menor el menor es la parte la persona jurídica como en el caso del menor el menor es quien es parte y no sus padres exacto el menor es el padre las partes en el proceso del menor los padres son los representantes los que tienen legitimación procesal o sea que son quienes van a acompañar al menor a los efectos de que obtenga el fin que nos propone la ley de una reparación integral y la reparación integral la va a obtener el menor no los padres pero la legitimación procesal sería como coincidente con la capacidad de hecho civil no a veces hasta puede ser más amplia o puede ser más restringida porque la legitimación procesal es la facultad que nos dan de ejercer la acción o sea de ejercer la acción a través del procedimiento porque cuando iniciamos una acción abrimos la instancia del procedimiento y vamos a tener que cumplir una serie de actos procesales y esos actos procesales cuando le correspondería cumplirlo a una persona que no tiene la plenitud de sus derechos o que tiene alguna incapacidad de hecho o de derecho que nos imponga el código civil va para ejercer o desarrollar el proceso para obtener en definitiva la protección del derecho de aquella persona que le fue afectada estamos vamos a seguir con lo que es legitimación procesal la legitimación a actuar en el procedimiento que serían las partes las partes a través de sí misma ejerciendo su propio derecho el primer deber que nos impone el código procesal y todas las normas procesales y desde el ámbito de la doctrina y en procesal nacional provincial provinciales de las distintas provincias nos van a imponer dos deberes fundamentales el primero es el de desarrollar el proceso con lealtad y buena fe que lo tenemos en el artículo 22 del código del código procesal civil y lo ama profe no se escucha nada ahí se cortó Norita yo creo que esto ya no es problema nuestro chicos porque a ustedes cuando ustedes me preguntan me pasa lo mismo no les escucho las preguntas profe se quedó en el primer deber en el primer sí vamos a comenzar con los deberes entonces profe una pregunta una cosa la legitimación ad procesum y otra la legitimación procesal o sea la procesal es la del abogado y la procesum es la de ejercer los derechos yo todavía no he entrado o sea la legitimación son legitimación ad causum que es la legitimación para ejercer la acción y la legitimación ad proceso que es la facultad de desarrollar el procedimiento para obtener la pretensión que me proviene del ejercicio de esta legitimación ad causum después vamos a traer no se adelanten con el abogado porque si ustedes no entienden lo de la legitimación ad causum y de la legitimación ad proceso y de la actitud y los deberes o sea ahora vamos a ver los deberes las cargas las facultades de las partes y cuando hablamos de la parte estamos hablando de la persona por sí que va a actuar en el ejercicio de la acción y en el desarrollo del procedimiento y la actitud que debe tener esa parte o el representante legal a través de lo que es la legitimación procesal ad proceso entonces cuáles son los deberes que tienen que cumplir o que tienen que respetar las partes en el proceso esta esta parte que ha ejercido la pretensión y a través de su representante tienen que desarrollar desarrollar el procedimiento con lealtad y con buena fe que quiere decir que no tienen que haber conductas dilatorias no tienen que haber contestaciones maliciosas no tienen que tratar de desvirtuar la verdad de los hechos dentro de los procesos que se investigan o sea que este principio es el principio de moralidad que se aplica dentro del proceso ustedes piensen que las partes llevan un conflicto al juez donde A tiene su y en definitiva el tercero que está interviniendo no conoce la realidad de los hechos entonces qué es lo que tienen que hacer conocer al juez a este tercero que está interviniendo para resolver el conflicto y que descubra la verdad entonces la conducta que el juez llega y verdad formal porque la verdad real a veces nunca nunca se llega a descubrir o se puede llegar a conocer en el proceso civil entonces esta es el primer deber que tienen las partes en el proceso de llegarlo a llevarlo al juez a reconstruir una verdad y eso es el principio procesal y que está en el artículo 42 y después tenemos otros de los deberes que deben cumplir las partes en el proceso es el artículo 48 inciso 1 inciso 2 inciso 3 o sea que tienen como primero tienen la primera obligación que tienen las partes es instar el proceso o sea porque en el derecho procesal y en las cuestiones civiles y comerciales el juez no tiene la facultad de iniciar por sí mismo un procedimiento sino que si no lo lleva el interesado que sería el legitimado activo en el que está legitimada pero que si no pide la a llevar a cabo un procedimiento ni se le van a asignar los derechos que corresponden esto es un poco el principio del derecho dispositivo o sea que la acción la deben ejercer las partes y una vez que las partes ejercen esa acción van a tener que hacer una petición concreta van a tener que ofrecer las pruebas correspondientes a los efectos de obtener esta verdad esta verdad la 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 verdad real o formal que se logre que se logre conocer o dirimir la incertidumbre después tenemos esto serían deberes no es cierto que están expresos en el código no nos vamos a detener más porque si no no termino hoy la clase después vamos a ir a las cargas cuáles son las cargas que tienen las partes en el proceso cargas son todas aquellas que cuando no se cumplen interpretación determinada supónganse que tienen las partes tienen la carga de constituir domicilio si no constituido por constituido en los estrados de juzgado van a tener la cargas lograr acreditar sus propios dichos tienen la carga también de comparecer al proceso si no comparece al proceso que lo que va a ocurrir se los va a declarar rebelde estos están dispuestos no es cierto en el artículo 21 156 74 que son cargas o sea que ante el no desarrollo de una conducta determinada dentro del procedimiento va a haber una presunción desfavorable a la parte dentro del procedimiento y también van a tener fac hacer oído a convenir los plazos o sea que las partes así como tienen el deber de instar la opción si tienen disculpe es un artículo del código procesal de la dimensión facultades les decía y cuáles son esas facultades que tienen las partes a que sean oídas tienen facultades de si disculpe no se le oyó la respuesta son del código de Mendoza son del código de Mendoza gracias y después las partes también tienen facultades así como hemos visto dentro de esta clase una de las facultades controlar la imparcialidad impartialidad del juez también tienen el principio de ser oídos tienen las facultades de convenir plazo entre las partes lo pueden suspender hasta tres meses de común acuerdo entre las partes pueden renunciar a algunos trámites pueden desistir de prueba pueden desistir del proceso estas son todas facultades que tienen las partes que las pueden ejercer o no las pueden ejercer a lo largo del desarrollo del procedimiento estas son entonces deberes cargas y facultades que pueden desarrollar dentro del proceso las partes cuando hablamos de parte de quien hablamos de actor y demandado bien este actor y este demandado tener que actuar en el proceso ya lo dijimos con representación ad processum entonces el código procesal nos dice que toda persona que le corresponda intervenir en un proceso podrá comparecer personalmente o por intermedio de representantes que nos dice este artículo lo que yo les decía todo aquel que tiene legitimación ad causa puede intervenir en el proceso por derecho propio él está ejerciendo su propio derecho y les decía pero el órgano jurisdiccional le va a decir mire pero tiene que venir con un abogado y para venir con un abogado puede venir de distintas maneras que va a ser por como patrocinante en esta comparecencia por derecho propio o sea que dice comparecer personalmente o por intermedio de representante esta facultad de recurrir por intermedio de representante es interpretando la representación que tiene cualquier persona en forma legal para comparecer al proceso o sea que volvemos a repetir o sea la teoría general que hemos dicho de la de la legitimación ad causa y de la legitimación ad proceso toda persona puede comparecer personalmente eso no hay duda o por intermedio de su representante ¿por qué? porque no toda persona puede comparecer en forma personal en su propio sino que lo puede hacer también a través de sus representantes que pueden ser legales o convencionales los representantes legales son los que ya hemos entonces esta compare ¿por qué? Norita ahí se cortó gente pero si lo hace por derecho propio el órgano profe se cortó en representante legal y convencional profe de toda esta parte que está explicando ahora hay power porque para terminar de unir las cosas que no se han escuchado bien por ahí estaría bueno que está el power para después terminar de atar los conceptos que han quedado medios en el aire por la mala conexión de internet ¿me escuchan? si ahora bien no te escuché la pregunta no le había preguntado que si está explicando ahora hay algún power para terminar de atar bien los cabos de todo lo que está explicando porque debido a la mala conexión de internet quedan algunas ideas como medias en el aire escuchan ahorita se está cortando bastante lo que preguntan los chicos es si hay power de todo esto que usted está diciendo cuando termine la clase lo vamos a subir si ¿me escuchás Yoge? si ahorita pero tenemos como una diferencia de segundos desde que llega su voz hasta que la escuchamos y no sé si a usted también le pasa lo mismo si si se me corta paso un segundo y no no hay una buena conexión de audio si es una pena no sé si quiere salir y volver a entrar como alternativa para ver si se mejora la videollamada y si el peor no me puedo conocer Profe quedan solamente cinco minutos de clase no hay más internet salí y después no sabés si te deja entrar sí también a ver qué hora es 18 36 18 36 si quieren no sé ahorita si quiere seguir o directamente retomamos el miércoles hasta desde este punto donde queda porque no sé si no están escuchando por ahí es como medio en vano el esfuerzo ahorita ¿ustedes me escuchan chicos? sí sí profesor sí profesor a usted nos escuchamos perfecto sí definitivamente ahí hay una cuestión bueno de internet Norita esta clase termina a las 18 40 ¿verdad? sí bueno ya estaríamos casi no se preocupen que apenas tenga el power de la profe lo voy a subir ¿sí? yo creo que cuando ustedes lo escuchen o sea escuchen la grabación que se va a escuchar entrecortado y lo vinculan con el power les va a quedar mucho más claro de todas maneras como les decía ahí en el chat si quieren miren el power escuchen la grabación que vamos a subir y alguna cuestión que no les quede clara armamos una clase de consulta con la profe y se lo preguntamos profe la consulta de hoy va a ser el miércoles ¿verdad? no en principio hoy vamos a tener clase de consulta ahí me está también la profe no se vayan un segundo va a ser la profe Gracias.